Bienvenidos sean de vueltas todos a fuga de deponia, bueno nos quedamos en que por fin había una parte muy pausa Usted p*** será lo que yo diga o pondré mi p*** dentro de sus traseros p*** y lamentarán el día que salieron de su madre p*** Vale es una miércoles que interrumpan en plena faena pero bueno Hemos vuelto a la fuga de deponia, espero que les guste esta serie porque a mi me encanta Porque ahora estamos en una parte muy esencial del juego Pues ahora ya hemos rescatado a Goal, ya hemos hecho despertar a Goal Y ahora tenemos que ayudarla a encontrar a Kletus para que nos de una jugosa recompensa y ella nos ayude Mucha vaina soy un depravado Ok vamos a poner en continuar Ya sea esta parte tarda en cargar pero por el fraps solo tengo hasta 60 FPS Y no se cuantos FPS usa esta huevada Pues veamos Puedo hablar con Goal otra vez o ya no Contacta con Kletus Pero como Ok, contacta con Kletus pero con una radio De donde voy a sacar una radio Me llevo el extintor Demasiado pesado Nunca puedo llevármelo Gizmo tienes algo que decirme Hola doctor Gizmo Rufus ¿Sigue doliendo la cabeza? No, lo único que me duele es seguir atrapado en este estercolero Lo único que me duele es seguir atrapado en este estercolero Solo hay una cura para eso Esta es tu vida Acéptala Oh venga ¿Qué le pasa a Goal? ¿Qué le pasa a Goal? Creo que la caída ha dañado su chip Sí, por mi culpa Goal necesita volver al Elysio Goal necesita volver al Elysio Muy gracioso Pero entonces ¿Qué le va a pasar? El alcalde ha decidido que se quedará aquí En Kubak Lo cual tiene mucho sentido En su estado No podría viajar ni al Elysio Ni a las afueras del pueblo ¿Cómo? Debo informar acerca de una emergencia Debo informar acerca de una emergencia ¿Una emergencia? ¿De qué se trata? Tengo escozor en el que sube la rodilla Que otra vez Tengo un escozor que me sube por la rabadilla Que... Debes guardar cama Tu cama Arreando Mamón ¡Fuego! Imposible Mis sensores antiincendios Lo habrían detectado ¿Tienes sensores antiincendios? Desde el día de tu octavo Ay... Qué pasos Sí, hace todo y todo eso ya no hablamos en el anterior ¡Al ladrón! Imposible ¿Tienes sensores? Ay, qué... Ok, ya No hay emergencia Lo sabía No Ok, debo... ¿Puedo quedarme un momento a solas con ella? ¿Puedo quedarme un momento a solas con ella? No Pero... ¡Nada de peros! Vale Volveré Vale, me voy yendo Debo hacer algo para... Con Goal Pero no sé qué hacer Y ahora... Ah, me pregunto si le puedo dar el expreso al loro Qué pena Tiene el pico cerrado Cuesta creer que pueda respirar así Mmm... Pues no, nada A ver... Tengo estas cosas Pero no sé para qué me servirán Vale, iré saliendo afuera Me pregunto qué pasará en la casa de Wensel Todavía no está aquí ¿En serio? Bueno, me voy yendo Vale, qué más tengo por acá Me voy al ayuntamiento otra vez Ya está abierto la sala de correos ¿En serio? ¿Será mejor que vaya arriba? ¿Mmm? Micrófono A ver... Me lleve el micrófono Autoridad Poder Justicia Todo un símbolo Exacto Reloj Mmm... No creo que le importa que me lleve su reloj O sí Y con sumo cuidado Venga ya Dame el reloj Genial ¿Quién fue el ladrón? Si nadie lo vio Si nadie lo vio Es que fui yo Le llaman Rufus Le llaman Rufus Le llaman Rufus Soy un ladrón Súper malón Ah, me llevo también el embudo Se le quedó aquí cuando estuve acá Ah, no tengo nada más que hacer por acá Pero... Me voy Me piro A ver... ¿Para qué quiero reloj? No sabía que el ayuntamiento tenía un micrófono Será para esas importantísimas asambleas A las que siempre olvidan invitarme Sí, son asambleas tuyas Que seguro dirán para cómo deshacerse de ti Pues... A ver, entonces ¿Qué podría hacer? ¿Puedo entrar de nuevo aquí? ¿Y si uso el timbre? Pues nada Ah... Comunicador ¿Y si uso el comunicador? ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Maldita sea! A ver, a ver, a ver No se me ocurre nada más Pues... A ver... Tengo un micrófono Que no sé para qué me servirá Seguro tengo que hacer algo con el... Con el jefe Y si le pongo el embudo en la boca ¡Como lo intentes! ¡Me ataré los zapatos con tus tripas! ¡Órale! ¡Uy, uy! Sí que se sabe ¿Y si le pongo el micrófono? ¡Como lo intentes! No, nada Pues... Tengo que hacer algo, pues A ver... ¿Y si llamo de una vez a Gizmo Desde esta cosa del... Comunicador del teléfono... Del teléfono? Porque ahora ya está en la sala de emergencias Y necesito estar a solas con Goal A ver si puedo Debe haber algo que pueda hacer Para que suceda esto, a ver Inspector Gizmo al habla ¿Desea informar acerca de alguna incidencia? Eh... Sí Tony ha tirado mi batería Y justo le había instalado el modo barbacoa ¿Rufus? Sí Le suplico que deje libre la línea El operador empieza a estar estresado Pero si iba a instalarle hasta un modo paintball ¡Au! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Vale, ¿y si uso el micrófono? Que no cunda el pánico Lo tengo todo bajo control No El reloj Que no cunda el... Vale Tengo que hacer algo, pues Ah... Hanek Acabo de encontrar algo igual entre la basura Yo llevo siglos buscando eso ¡Qué rabia, ¿verdad? ¡Qué huevón! ¿Y si uso el micrófono? ¡Qué rabia! No ¿Y si uso el micrófono con el loro? A Polly le gustaría un... Sírvete Ok, entonces no Ah... ¿Y si le pongo el embudo para que pueda tomar el líquido? A Polly le... Sírvete Tampoco ¿Y si entro de nuevo acá? Pues no Solamente está Alonso y no creo que me pueda ayudar él Alonso Que me ayude A ver, a ver, a ver, a ver... Ah... No se me ocurre qué más podría hacer Dice que tengo que ir a la sala de correos O sea, ahorita ya definitivamente tengo que hacer entrada a la sala de correos Pero no sé cómo hacerlo ya que con el reloj no creo que se me dé O sí A ver, estoy pensando cómo podía ser A ver, y si combina el reloj con el micrófono No Eso no va a ser necesario Pues... El magnetizador planetario funciona perfectamente Pues no La varita de Zahori No Oh Eso serio No Ni siquiera No Eso serio No No voy a... No Y si busco La varita de... No No, tampoco Cambio de estrategia No sé, pues... Necesito el reloj para poder cambiar la hora O... Mmm... Y si le enseño la hora a Lottie y ella abre la puerta A ver, si a ella le enseño la hora y me dice Ah, ya es la hora de abrir la... En la sala de correos Ajá Creo que correos ha abierto Ya está ¡Santo chatarra! A que no te lo esperabas Ajá Pues ya Es hora de abrir la sala de correos Ajá Vale, ¿qué tenemos aquí? Ah... Correobot Hola Por favor, exponga su asunto Quiero efectuar un cambio de dirección postal Quiero efectuar un cambio de dirección postal Exponga la razón de su cambio de dirección postal Me piro al elisio Error de soberbia Error Maldito ¿Dónde puedo hacer una llamada vía radio? ¿Dónde puedo hacer una llamada vía radio? Las llamadas vía radio solo podrán ser efectuadas desde dispositivos de radio privados y registrados ¿Dónde puedo encontrar uno de esos dispositivos registrados? ¿Dónde puedo encontrar uno de esos dispositivos registrados? No se ha registrado ningún dispositivo de radio para llamadas de larga distancia ¿Y entonces? Tiene que haber una manera Ajá Mediante dispositivos privados ¿Se han registrado dispositivos que no sean privados? ¿Se han registrado dispositivos que no sean privados? Se han registrado tres dispositivos para llamadas locales Uno situado en el despacho del alcalde ¿En serio? Situado en el mostrador del hall del ayuntamiento Uno situado en el centro de emergencias varias Bueno, algo es algo Ajá Entonces hay uno en el aislamiento Otro en otra parte Y otro en el despacho del alcalde Y otro está en donde está ese tipo de emergencias ¿No existen aparatos para llamar a larga distancia? Existen dos dispositivos Uno en el puesto de escucha de la oficina de correos Uno en la cámara de seguridad Así que los hay Ninguno de los dos puede ser usado por el público Ajá Quiero registrar un dispositivo privado de radio para llamar a larga distancia Quisiera registrar Exponga el lugar en el cual será instalado el dispositivo Casa de Tony, en Plaza de la Reja 4 Justo en la salida del túnel del Este Solicitud aceptada Toma La instalación del dispositivo registrado Tendrá lugar en la semana 63 del calendario ¿En serio? Si faltan siglos para eso Para entonces ya me habré largado de Kubak La instalación del dispositivo durará 3.799 meses ¿En serio? Durante ese periodo su inmueble será desconectado de agua y electricidad Costes oftalmológicos no incluidos Mediante qué sistema efectuará su pago Mediante Tony ¿Puedo entrar a la cámara de seguridad? ¿Puedo entrar a la cámara de seguridad? Por encima de los restos oxidados de mi cuerpo Bueno es saberlo Ajá Tío, eres de plata No sabes divertirte en el trabajo Tío, eres un plasta No sabes divertirte en el trabajo Defina divertirse Yo qué sé Romper cosas Hacer tropezar a la gente Quemar algo Causar explosiones Diversión igual a destrucción Más o menos Excepto de uno mismo Disfruto reventando burbujas de plástico de burbujas Desgraciadamente solo necesito plástico de burbujas Para paquetes que contengan objetos pequeños accidentalmente metidos en cajas de nivel de franqueo 3 Así que te va plástico de burbujas Así que te va el plástico de burbujas Desgraciadamente solo necesito plástico de burbujas para paquetes que contengan objetos pequeños accidentalmente metidos en cajas de nivel de franqueo 3 Eso me suena a... eso que suena tras la trampilla son arañazos ¿Eso que suena tras la trampilla son arañazos? Se trata de arañazos causados por los dos gatos postales de repuesto almacenados tras la trampilla ¿Gatos? ¿Gatos postales de repuesto? Mola Debo cambiar los gatos postales en activo cuando se ensucian y sustituirlos por los gatos postales de repuesto 2 No entiendo Me tiro Vale, ¿y si le doy los vales de regalo? Tengo estos vales regalo de la tienda de Tony Aquí tienes Vales regalo verificados Un paquete ligero del almacén 1 Exponga su dirección Bueno, sí Esa es una buena pregunta Dirección verificada ¿Eh? Envío iniciado ¿Dónde? Vale Escaneando franqueo Valor de los sellos Correcto Se enviará un paquete ligero ¿Dónde? Enviando paloma de agujero pequeño Maldita sea, pero ¿dónde lo habrá llevado? Hmm Creo que ya sé qué tengo que hacer Pero va a ser un poco difícil Trampilla para gatos Error Error Vale, no puedo cruzar Muy bien, como tú quieras Vale, no puedo cruzar porque él está ahí Ah, trampilla Ah, aquí está el gato Un gato en una rueda de hámster Otra metáfora de... Algo muy metafórico Vale, aquí hay otra trampilla Acá debe ser el otro gato Lo sabía ¿Y si les doy algo a los gatos? ¿Y si les doy café a los gatos? ¿Le hará ir más rápido? Toma, gatito Pues sí Vale Se me da bien aumentar la productividad Al fin y al cabo Los desarrolladores de videojuegos que me crearon son alemanes Alemanes Eso se acaba anotando Sí, ya Vale Le he dado café a un gato Y ahora le voy a dar el otro café al otro gato Le hará ir más... Toma, gatito Vaya Se me da bien aumentar la productividad Al fin y al cabo Vale, ya está Les he dado café y ni siquiera sé por qué A ver, y este va a plataforma de comunicaciones Creo que aquí puedo hacer algo Ah... Armario No hay nada aquí Ah... ¿Y si pongo algo en el micrófono? Parece imposible que esto sea útil para unos bichos tan estúpidos como las palomas Pues no Ah... Le pongo el fuego Parece imposible No Y se habla con el... ¿Qué pasa, colega? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el trabajo? Excepto por las llamadas de un tal Cletus Todo tranquilito ¿Cletus? Debo hablar con él de inmediato Imposible, colega Esto es solo para uso del personal de correos Necesito hacer una llamada urgente Necesito hacer una llamada urgente ¿Y a mí qué? Tú tienes la radio No se toca Es para uso exclusivo del personal de correos, colega Puedes transmitir hasta que te salga espuma de las orejas Pero sin usar este cacharro, ¿vale? Ah... ¿Qué? ¿Puedes transmitir algo? ¿Puedo transmitir ahora? Sí, pero no con mi cacharro Ah... ¿Desde dónde puedo llamar? ¿Desde dónde puedo llamar? ¿Se trata de una llamada local? No Pues mal rollo Aparte de mi cacharro, solo está el de la cámara de seguridad de la OFI de correos Vale Usaré el de la cámara de seguridad ¡Ja! ¡No conseguirás entrar, colega! Eh... Tú no... Tú no te cansas nunca, ¿verdad? Tú no te cansas nunca, ¿verdad? ¡Tachón deíto, ¿no? Esto es Cubac ¿Qué podría cansarme? Ah... Me llevo tus auriculares, ¿vale? Me llevo tus auriculares, ¿vale? ¿Estás mal o qué? Los necesito para currar Ah... Bonita paloma Se las ves muy listas Bonitas palomas Se las ve muy listas ¡Qué más! Se dejan liar por el campo magnético del planeta ¡Ah! Te cuento Algunas mañanas El campo magnético de todo el planeta aparece cambiado En esas ocasiones Ellas se colocan en el agujero que no deben Con lo cual se les asignan paquetes de pesos que no les corresponden Y la lían Mmm... Interesante ¿Qué... ¿Qué era eso de que me acabe las palomas y el magnetismo? Me piro Vale, colega Ni siquiera deberías estar aquí ¿Y tú que lo digas? Exacto Ok, dijo del magnetismo Creo que esto podió serlo aquí ¡Ajá! Parece ser que el campo magnético altera la posición de las palomas Y el peso de la carga que deben llevar A que nos reímos si lo altero Pues vamos a alterarlo A ver, entonces ¿cómo se tiene que hacer esto? La verdad no sé cómo hacerlo Ah... Vale, no sé qué tengo que hacer ¿Tengo que hacer que estos sean tres o algo? A ver... A ver... Ni siquiera sé qué estoy haciendo Acá no va a dar porque no hay ningún botón puesto Ah... Pues... Solo puedo mover estos Solo en de lo que está con luz verde puedo mover Los que están en el medio de estos círculos Vale, estoy pensando Estoy pensando Ahí está uno ¡Oh, dale! Sí que gira bastante Si giro esto Va a girar el del medio Y necesitaría ese Vale No ha servido de nada Pues ha dado un giro Sí, ha dado un giro grandote Pues... A ver, a ver, a ver Tengo que hacer que de seguro estos tres tengan el círculo Pero no sé cómo Pues no se me ocurre No, estoy haciendo la misma burra Estoy pensando, estoy pensando Pero no se me ocurre nada Eh... Piensa, 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 piensa A ver, a ver, a ver, a ver Y ya la cagué Y ya la cagué No se me ocurre algo que podría hacer He hecho que dos tengan esto, pero sin éxito A ver, estoy pensando, estoy pensando, pero no se me ocurre nada Malita sea Es que este gira triple cuando tiene esos tres Y gira una y gira dos cuando están con esto Estoy pensando No sé qué estoy haciendo, de verdad No sé, estoy haciéndolo todo a la hueva No sé qué estoy haciendo, la verdad Ah, malita sea, no sé cómo No, 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 no Es que estoy pensando cómo hacer que el magnetismo sea más duro Lo mal es que no me dice cómo O sea, aquí solamente tengo estas cosas verdecitas acá Y no sé qué tengo que hacer O sea, tengo que hacer que tengan el mismo medidor o algo ¿Qué es lo que no sé? Ahora tiene el mismo medidor Pero no sé si eso va a servir, la verdad Ay, no lo sé, la verdad No sé qué tengo que hacer Ay, joder, al diablo satia ¿Así tenía que dejarlo? Pero hay que joderse, en serio Mejor no Ah, entonces tenía que hacer que el La paloma gorda Tenía que hacerse que esté en un paquete La paloma chiquita esté con tres paquetes Y la paloma del medio esté con dos paquetes Bueno, eso sí, ¿no? Como sea Me piro Joder, la cagué por una partida Vale Ah, ¿y si le digo que me mande un paquete? Tengo estos vales regalos de la tienda de Tony Vales reúmpa que exponga ¿Qué? Ya, ya, ya Solamente dígame dónde voy Porque ahorita ya he dado con Escaneando Le he dado café a los gatos Así que no sé Enviará un paquet Enviar Vale, ahí va ¿Qué paloma van a llevar? La gordita No creo que haya servido de nada Esos vales regalos Se pueden canjear en la oficina de correos Para enviar ganchos y pesas a todos tus amigos Pues nada No sé, entonces Hay algo que no hago bien, entonces ¿Los gatitos? No ¿Y si les doy más café a los gatos? Pues no, no creo ¿Y tranquilizantes? Volvamos a la velocidad normal Ah, ya, ya entiendo O sea que tengo que modificar bien su... Que relajado está ahora Vale Ya modifique a uno Ah, estoy haciendo que estén Muy alterados Y muy normales Esto debería poner A ver Vamos a ver cómo va esto A ver Si dejo estas puertas abiertas Para ver cómo están estos gatos Vale, ahora Voy a usar los vales de Garrado de nuevo Con el robot Tengo esto Un pack expandido Vale, eso hace que estén más rápidos Ay, pobres gatitos Ay, pobres gatitos En serio Escaneando Ahora tiene dos sellos Valor de los sellos Correcto Se enviará un paquete ligero Enviando paloma de agujero pequeño Ah, claro Como... No, ese sigue siendo el gordo Creo que tengo que modificarlo Que haga que uno vaya más rápido Y el otro vaya más lento Volvamos a la velocidad normal A ver Y si va a la velocidad normal El gato del paquete Y el otro del sellos vaya lentito Tengo estos Tengo estos Vale, regalo un pack expandido ¿Eh? Ahí vamos a ver qué es lo que pasa Solamente ha puesto un sello Escanear Hay un error, ¿verdad? Error, error El valor de los sellos es la mitad del debido Envío Envío cancelado Por favor Exponga los datos del nuevo envío O sea, entonces fue por gusto Literalmente entonces Si le doy más rápido a este... Gato Si lo has hablado ahí más rápido Vale, entonces ahora vamos a intentar a ver cómo lo sale ahora el paquete A ver Tengo estos... Vale, vamos a ver cómo sale ahora No, no le ha dado ni un... Escaneando No tiene ni uno, ¿verdad? Le sale error Error, error El valor de los sellos es dos veces inferior Envío cancelado Vale, entonces No me sirve eso Entonces Y si le doy tranquilizantes al gato Que vaya súper lento A ver Y si va súper lento este gatito Y el otro gato Que es el que tiene que poner sus sellos Tiene que ir más rápido Vaya Al fin ya Ahora sí A ver, vamos a ver cómo sale A ver Tengo estos vales Vamos a ver cómo sale Vale, vamos a ver cómo sale Cuatro Vale, ahora tiene cuatro sellos Escaneando franqueo Error otra vez Error, error El valor de los sellos es tres veces superior al debido a que les con nivel de franqueo 3 No son adecuados para transportar artículos pequeños Iniciando sistema de acolchado mediante plástico de burbujas Ahora sí Plástico de burbujas Yo necesito ese plástico Se enviará un paquete pesado Vale Ahora se va a cambiar con otro pájaro Enviando paloma de agujero mediano Vale, ahora el agujero mediano es El chiquito Vale, no va a poder llevar ese paquete Me imagino, ¿no? Sí, no puedo llevarlo Toma ya Uy, pobre pájaro El plástico de burbujas Mira lo que hago Más plástico Mira, mira lo que hago Estoy haciendo burbujitas Ya no puede Error Ya no puede Ya no puede Todo bien ¿Quieres que te deje a solas? Vale, me voy Creo que con eso se dejará en paz Se le acaba de fundir el último fusible Ya tardaba Exacto Y ahora entramos de vuelta Lo sabía Vale Me pregunto que habrá en esta trampilla Un gatito Puede serme útil Me llevo el gato ¡Qué monada! A ver, ¿qué más tenemos? Nota Alguien ha hecho agujeros en la hoja Y ha puesto números en ellos Pues, ¿de qué se...? ¡Uh! A ver Alguien ha hecho agujeros en... Ahí dice Uno Dos Tres 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 A ver No sé Estoy haciendo la lazada Vaya Me habré equivocado No sé Yo estoy solamente guiándome de esa huevada Dicía Uno Dos Tres Tres Otra vez que no acierto Entonces, ¿cómo va esto? Ahí Entiendo Entiendo Primero Ah, mierda A ver, ¿cómo va esto entonces? Ah, pues mira Que tenemos aquí El primer código Sería el dos No sé ¿Qué estáis haciendo acá? La verdad Solamente veo Que al parecer Esto tiene que hacerse Con esto O algo Yo veo acá Unos números Que está El uno Tres Dos Tres Ah El El trescientos sesenta El ciento Dieciséis El doscientos Cuarenta y cinco El cuatrocientos ochenta y nueve No sé para qué me sirve esto No, la verdad no sé para qué me sirve esto Hay tres números La verdad no sé Cómo hacerlo Mira cuál está Ahí veo algo Pero no sé qué puede ser La verdad No sé qué puede ser Que tengo que usar esos cuatro números De ahí El tres Uno Dos Cuatro Ah no, no, no Ya entiendo 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 El primero que dice ahí Uno Es el primer número Que es el tres En el otro es el seis En el otro es el cuatro Y en el otro es el nueve Mejor me lo apunto Voy a perderme Otra vez esa huevada A ver dónde está A ver, entonces Si no me equivoco Si no me equivoco Y soy muy Y soy mucho en equivocarme El primero es el tres Luego es el seis Luego es el cuatro Y luego el nueve Creo yo Digo Solamente lo creo Vale, entonces es el Tres El seis El cuatro Y el nueve Toma ya Chúpate Rufus se aproxima Ah, ya voy Rufus se machaca un pie Idiota Vale Pájaro Me quedo el pájaro Radio Ni micro Ni auriculares Siempre tengo que hacerlo yo todo Vale, micro tengo Micro tengo Pero falta auriculares Solo faltan los auriculares Vale, el tipo de abajo Tiene los auriculares Pero no sé cómo va a ser Que me los dé A ver si tengo alguna idea De hacer que sus comunicaciones Se vayan a la mierda ¿Y si usa los gatitos? Que no cunda el pánico Lo tengo todo bajo control Pues no sirve ¿Y si uso el pájaro? Que no cunda el... No Algo tengo que hacer con ese loro Digo yo A uno le... A uno le encanta decir cosas sin sentido Y el otro siempre dice que sí Deberían casarse Que hijo de puta Jamás haré daño No se me ocurre ni una idea más Pues... A ver... No se me ocurre otra idea ¿Qué tal, chaval? Tengo gatitos Gizmo no entiende mi sentido de la propiedad Y eso que es sencillísimo Que algo no me pertenezca Vale ¿Y si muevo la palanca? ¡Eh! ¿Tú qué te has creído? No me habías dado permiso Muy gracioso Pero... ¡Nada de peros! Pues no se me ocurre ni una idea Demasiado pesado Pues... Está demasiado pesado ¿Hay algo que podemos usar, gatitos? La gente tiene... No ¿Y si uso estos? La gente... Pues tampoco Pues algo debería hacer Pero no sé qué Contacto Ya sé que tengo que contactar con Kletus Pero el problema es que no sé cómo Asiente a todo lo que digo Es más listo que Wensel Vale Pues... ¿Otra cosa? Si lo subo al árbol Todo el mundo esperará Que luego lo baje Los héroes Somos así Ah, no, espera Los... Los de estos tipos de ese guismo Que es el del bomberos Necesitan ayudar a los gatitos Claro, eso sí tendría que usarlo, ¿no? Creo Para eso debería usar los gatitos Para ponerlo ahí en el árbol Y el que el guismo tenga que ir a contactarlos Los héroes Vale Necesito hacer algo para que estos gatos se queden ahí No Tranquilizantes, pues no Eso no va a ser necesario Tampoco No sé No voy a la... No creo Oh No Y si... Jamás Y si buscase la cerradura en la que encaja Pues no Entonces no sé qué hacer No Y si... Eso No voy La varita de... No No creo Oh Me encanta explotar cosas Joder, ya se explotó de nuevo, ¿verdad? Maldita sea A ver, entonces, ¿qué podría hacer? A ver, y si le doy tranquilizantes al loro Qué pena Tiene el pico azuista, crea El problema es que tiene el pico cerrado, según él Me muero Me muero de hambre El problema es que lo tiene cerrado, animal ¿Cómo quieres que te abra el pico? A ver, a ver, a ver, a ver Le podía dar el embudo, pero ya no dice Sírvete No, tampoco Joder, entonces tengo que hacer algo más Y no se me ocurre qué más podría hacer Teléfono de emergencias Pero el teléfono de emergencias no me ayuda en nada Ahorita no me ayuda el teléfono de emergencias A cada rato que lo intento Estoy pensando, estoy pensando Maldita sea, entonces, ¿qué podría usar? Te no cunda el pánico Nada Y si voy con Tony y le muestro a los gatitos ¿Qué es eso? No tiene Nada Ay, debe haber algo, pero no sé cuál es Acá nomás tengo el toro mecánico Y esta burra el trigo Y si pongo a los gatitos en el toro mecánico Tampoco Y si le pico Tampoco Joder, entonces no sé qué hacer Y si vuelvo al alentamiento otra vez Aquí tengo al alcalde dormido Y si le pongo gatitos encima Y si le pongo gatitos encima Este huevón del Lotec No, nunca votaste, lo sabemos Y si le doy café Debe de ser Debe de ser inmune Ya Y el tranquilizante No me gusta ser recurrente Tampoco Y si le pongo el embudo Nada Y si le pongo el lorito Asiente a todo lo que digo Tampoco A ver, hay algo más que podría usar El botón no creo que me sirva Joder, estoy atrapado de nuevo Pues sí, estoy atrapado de nuevo Coño No se me ocurre otra idea Dijo que había algo en el despacho El comunicador, claro Siguiente Ah, creo que ya sé que tengo que hacer Pondré esto Siguiente 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 Hola, Lote Siguiente Vale, estoy haciendo que Lotec a cada rato esté llamando por lo del siguiente 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 Vale, uno ya está hecho Pero falta el otro Siguiente Falta otro Siguiente A ver, voy a volver a la sala de correos Subo arriba Ah, ahora ya está un poco loco O sea, el tele Siguiente Ajá Hola Eo Siguiente Ah, tú otra Dale, que hay curro Ah Siguiente ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde puedo llamar? ¿Termitir ahora? Tú no alcanzas, ¿verdad? Me llaman los auriculares ¿Qué tal el trabajo? No sé qué pasa, que las líneas echan chispas No tengo tiempo ni para respirar Siguiente A ver ¿Puedo transmitir? Sí, pero no Ah, Siguiente ¿Se trata de una llama? No Pues aparte de mi cacharro A ver, Siguiente Solo está el de la cámara de seguridad de la OFI de correos Vale, usaré el de la cámara de seguridad Siguiente A ver, ¿dónde estaba? Siguiente ¿Se trata de una llama? No Pues aparte de mi cacharro Vale Siguiente No, no está eso Voy a transmitir ahora Sí, pero Siguiente Tú no te alcanzas, ¿no? Bueno Lo cierto es que hoy hay más acetreos Pero mientras no haya más que una línea ocupada Siguiente Ah Me llevo Ni habla Siguiente ¿Qué era eso que me contó? Pues que si el campo mal No, tampoco Me piro Siguiente Vale, ni siquiera Y tú que lo digas Vale Telefonista Siguiente Está empezando Vale, solamente hay una línea ocupada Siguiente Falta otras líneas Necesito que se hagan otras líneas Siguiente Necesito buscar las otras líneas ¿Dónde están las otras líneas? A ver A ver ¿Dónde están los otros? Siguiente Hay otras líneas que se puedan usar Aparte de esa Siguiente A ver Necesito hacer a que alguien hable por teléfono Creo Necesito hacer a que alguien hable por teléfono Pero no sé cómo Lo que se me ocurre es que alguien tenga que usar el teléfono de emergencias Pero no se me ocurre cómo hacerlo Y en el Wenzel No creo que esté en su casa Pues no No está en su casa Debe haber una manera de que se Que alguien hable por teléfono Si no hablan por teléfono Pues no sirve Y si yo hablo con Ah necesito al loro Claro El loro va a hablar a cada rato por el teléfono Y eso me ayudará Me muero Ya pero necesito que se venga conmigo Hola otra vez Hola Como has dicho que funciona en el mapa ¿Sabías dónde encontrar un agua energizante? Sabría el líquido más energizante que conozco Si lo ve Luego habla Adiós Vaya Así que ese nombre no se te olvida Eso parece No se te olvida ese nombre Pendejo A ver ahora necesito que ese loro venga conmigo Pero no tengo nada que darle de comer Solo tengo energizantes Esta cosa Y ninguna de estas cosas me va a ayudar Joder Y acá adentro no hay nada Solamente está este tipo A ver estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Gizmo necesito que Gizmo es doctor Arda menos en cambiar de rol Que en cepillarse los dientes Hola doctor Giz Debo informarse 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 Eh Fuego Imposienes Se Desde el día Ay que pasas No nada Estoy ya Al ladrón Imposienes Sensores antirrobo Eso es pasada Ay que No hay emergen Sabí Volveré Pero ahora necesito Que este tipo se vaya Coño no se como Entonces Gizmo no entiende No 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 Tampoco A ver Y si el incendio Si el incendio El árbol Incendio el árbol Tu te vienes No No puedo incinerar El último árbol Maldita sea Si lo subo Los héroes Si lo subo Al árbol Todo el mundo Esperará Que luego Lo baje Los héroes Ya pero el problema Es que no puedo Coño El problema Es que no puedo Ay a ver A ver A ver Nada de Solo necesito Mi apostura Y buen hacer Pero recordaré Eso de cara A un plan B Pues los gatos Solo necesito Coño no se me ocurre nada Voy a estar en pausa Otra vez Corre a buscar ayuda Tortuga Corre más Vale Ya se que se me ocurre Para hacer Pero Es un poco complicado La verdad pues Lo que se tiene que hacer Es una cosa muy sencilla Que no se me había ocurrido antes Pues primero Vamos a inflar un globo De gas de la risa Dios mío A veces esos juegos De estos tipos Son muy difíciles La verdad Y ahora que tiene gas de la risa Nos vamos con el loro Y al parecer como el loro Es de Capaz de recorrer Con esto del gas de la risa Lo damos Se ha bugueado otra vez Y ahí está Le damos el gas Y se queda dormido El loro está como tonto Por toda la mugre Oh no Lo necesito para detectar Vapores peligrosos El vigía siempre Es el primero en caer Típico Exacto Llévate el loro si quieres Ya no me sirve de nada Pues ahora ya me llevo el loro Y una vez llevado el loro Me lo llevo por acá Ah y antes que nada Me voy acá Eso del despacho Del director Y voy a poner Y voy a ponerle Los gatos acá ¿Se lo pueden creer? Se puede que sus mensajes Tienen más sentido Que cualquier cosa Que haya escrito El operador Me estará bien agradecido Pues bien Ya he puesto ahí A ver Ahora tengo que volver Acá atrás Siguiente ¿Saben qué es? Es una miércoles No sabía que el gato Tenía que ponerle El teletipo Que es esa cosa Para enviar mensajes Y ahora el otro Que es del pajarito Ya me había dado cuenta Y ahora tengo un loro Y eso tengo que ponerlo En la casa de Tony Bueno en su local Lo voy a poner con ella Acá no me tengo que darse Más o menos Está dormido Eso dijiste de la paloma No, no, no La paloma estaba criogenizada Cosas de viajes en el tiempo Demasiado complicadas para ti No Más Bichos muertos Solo lo dejo aquí Ah coño Entonces Le tendría que dar express ¿No? A despertarse Lo sabía El loro ahí está en su mano Vale Ahora tengo el loro despierto Y se lo doy a Tony Tengo un regalo para ti Toma Hola Hola ¿Qué te tengo dicho Sobre animales en mi tienda? Pensaba que solo incluía ratas Insectos y serpientes Ajá Y búfalos marinos Búfalos marinos Pero el loro es diferente Limpio Inteligente Cariñoso Sin piojos Ajá Increíble Has encontrado Tu reverso positivo Me lo quedo Muy graciosa Tony Ajá Muy graciosa Tony Oye Me cae bien Claro Tiene la voz de tu madre Hasta se le da un aire Fuera Fuera Vale Me largo Me largo Me largo Joder Mi madre Debería haberle hecho caso Cuando me dijo Hija Ten cuidado Con ese egoísta maníaco Egoísta maníaco Si solo fuese eso Deja que te cuente Oh rayos Pobre pájaro Dentro de nada Estará deseando Volver a oler escapes de gas Ya Y si vuelvo a entrar ¿Me puedo llevar el pájaro? Hola Y entonces Rufus Untó de manteca A las abejas Para que Tras freírlas Vaya En serio Aquí vuelve Luego hablamos ¿Vale? Pobre Tony En serio Hola Rufus Gracias de nuevo Por el pájaro Rufus Rufián Está listo Maldita sea Me llevo el loro ¿Qué haces? Me lo llevo Me lo estás maicriando Exacto De acuerdo Me deprime oírle repetir Como me has destrozado la vida No te preocupes chica Que tampoco valía tanto Ajá Rufus le ha robado el loro a Hanek Rufus no tiene tacto ¿Ves? Ajá ¿De dónde ha sacado esas tonterías? Exacto Me voy Me piro Vale Ahora ya sé que ¿Por qué? Ah ok Ya sé que tengo que hacer Ahora el loro Que ya sabe todos los secretos Que Tony me ha dicho Vamos al teléfono de emergencias Y lo pondré ahí Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Rufus No ves que estamos muy Pero muy atariados Ahora Inspector Gizmo al habla ¿Desea informar Acerca de alguna incidencia? Rufus ha robado Los tornillos del tío vivo Oh mierda Debí haberlo imaginado Cuénteme más Oh rayos Rufus ha causado La fusión del núcleo Rufus ha robado La antena del tractor De la señora Hinkle Más despacio Por favor ¿Puede repetir eso último? Quizás no era tan buena idea Ajá Pero al menos la línea Está tan ocupada Como el operador Exacto Creo que eso servirá Por ahora Vale Voy por acá Y me voy A la sala de correos Ahora ese tipo Ya debe estar Loco de tantos mensajes Rufus ha robado Las cejas del ayuntamiento Con una cosechadora Me lo llevo Rufus Sus nervios Están a puntito De estallar Sus nervios Están a Rufus ha robado Los tornillos Adiosito amigo Ya me llevo Lo que es mío Vale Ahora ya que tengo Los auriculares Puedo hacer el mensaje Ya está Todo listo Aquí voy Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Cletus? A causa de otro Desprendimiento De basura Ocasionado por una Estampida de ¡Cletus! ¡Cletus, carajo! Buscando a mi prometida Repito Llamando a todos Los habitantes de Deponia ¡Eh! Nombre es Cletus Y estoy buscando A mi prometida Ahí está ¿Cletus eres tú? Al habla Rufus ¿Me oyes? Hola ¿Rufus? ¿Estás en Deponia? Sí He encontrado tu prometida Pues claro que digo Que sigo en Deponia Pues claro que sigo en Deponia ¿Y tú? ¿Estás en el elicio? ¿En un transbordador? Eso no te incumbe Chingado Necesito respuestas Antes de hablemos de igual Necesito respuestas Antes de que hablemos de Goal Depende de que quieras saber Deponio ¿Realmente vives en el elicio? ¿Realmente vives en el elicio? Por supuesto ¿Cómo es el elicio? El elicio Mejor hablemos de negocios Vale Pues que el órgano Estén planeando algo ¿Puede que los órganos Estén planeando algo? No te inmiscuyas En asuntos que te superan Deponio Eso ya no está en tus manos ¿A que tu prometida siempre ha sido un poco rarita? ¿A que tu prometida siempre ha sido un poco rarita? ¿A qué te refieres? A nada Olvida Si por suponer Su prometida Estuviese algún tipo de lesión Si por poner un suponer Tu prometida tuviese algún tipo de lesión ¿Lesión? Por poner un suponer No gastes tiempo en hipótesis Y devuélvemela Sana Necesito que su cerebro esté perfectamente funcional O te arrepentirás Joder La cagué ¿verdad? ¿De verdad están prometidos? ¿De verdad que estáis prometidos? ¿Por qué lo preguntas? Nada Olvídalo Para ir asimilándolo Aja Tu prometida no tendrá una hermana Por casualidad Tu prometida no tendrá una hermana Por casualidad ¿Para qué? Nada Cosas que piensa uno No pienses Tu cerebro no está hecho para eso ¿Qué hijo de puta? No tengo más preguntas Las preguntas ¿Volvemos al tema principal? Pues Eso digo yo Aja Primero necesito respuestas Primero necesito respuestas Depende de qué quiera No tengo Volvemos Eso digo Ya Llévame contigo al inicio Dinero Mucho dinero Pero no hago esto por mí Sino por Gold Nada puedo comprensar Tanto sin sabor Llévame contigo al inicio Imposible Pues ese es mi precio Si no voy yo No vaya No puedo llevarte al inicio Debe de haber algo más Que necesites ¿En serio? No Un billete al inicio Nada o nada No Un billete Entonces Nada de nada Entonces Ve cancelando tu boda Está bien Puede que haya una manera ¿En serio? Traeme a Goal Nos reuniremos en la estación De la baja ascensión En la orilla del mar de óxido Mañana por la noche Estaré en la terraza ¿Mañana? No sé yo si Pensaba que querías ir al inicio Deponio Claro que quiero Entonces nos encontraremos Al anochecer Cambio Y corto Espera Espera no Maldición ¿Dónde queda? No mames ¿Ya lo olvidaste? ¿Lo olvidaste animal? Bueno Por ahora creo que sería mejor ir a Con Goal Sería mejor ir a donde está Goal Para que pueda decirle Que ya contacté con Kletus ¿No? Parece que mismo se ha ido Goal Tengo cosas que decirte ¿Pero qué coño? ¿Dónde está Goal? ¡Oh no! ¡Hijo de guismo! ¡Maldita sea! ¡Oh! Se fue hacia afuera Por fin Ante la justicia ¿Pero de qué va esto? Soy yo Rufus Ajá Lo sé No ha sido fácil resolver este caso ¿El caso de tu cerebro desaparecido? Exacto El caso de la serie de crímenes perpetrados esta mañana ¿Qué? Incendios provocados Sabotajes Mofas a la autoridad Ah Perdón No tienes pruebas porque los héroes no dejamos mulles Exacto Robos Soy inocente Ajá Se te cayó todo imbécil Quizá deba matizar eso ¿No? Ajá Si soy culpable de algo Soy culpable de haber amado De haber amado Por cierto ¿Dónde está Goal? ¿Se encuentra mejor? No Pero necesitaba vaciar tu celda Y el señor Wenzel ha tenido a bien acogerla ¿Qué? Ese topo asqueroso Maldito desgraciado Yo encontré a la Elysia Yo Yo Y solo yo Oh no El órgano Están aquí ¿Quién encontró a la Elysia? Wenzel Encontró a la Elysia Wenzel Wenzel Y solo Wenzel Con todo el respeto ¿Ustedes son? Mi nombre es Argus Alguacil Argus Del Consejo de Administración del Órgano Oh Qué autoritario honor ¿En qué puedo ayudarle al Guacil? Tiene usted una chica Elysia bajo custodia ¿Verdad, inspector? Oh, sí Pero esos son asuntos de la comunidad Entiendo Si el órgano decidiese reducir su comunidad a escombros Eso también serían asuntos de la comunidad ¿Cierto? Mierda No dejes que te amenace, Gizmo Ajá Está en casa del señor Wenzel Gizmo Maldito Con un depósito de agua Gracias Gizmo, maldito idiota Acaba de ahorrarle mucho sufrimiento a su comunidad Gizmo, maldito idiota Y te haces llamar oficial de la ley Vaya un héroe Ajá Maldito desgraciado Tengo que ir a por Goal antes de que sea demasiado tarde Mierda, no tengo la ganzúa ¿Qué pasó? Solo tengo la rejilla No hay reja en el mundo capaz de cerrarme el paso Y esta es solo la excepción que confirma la regla Exacto Ah Necesito hacer una cosa ¿Pero qué puedo hacer? Esto de... Nada de agua Tampoco Tengo un gato No quiero que hay... El gato en el árbol, claro Lo de mi plan De mi plan del gato en el árbol ¿Qué ha sido eso? Un gato en el árbol ¡Emergencia! ¡Toma ya! Es hora de irme de aquí ¡Me piro! Modo antiincendios activado Jefe de bomberos Gizmo a su servicio ¿Dónde está el fuego? Ay, señor bombero Mi gatito se ha subido al árbol y no sabe bajar ¡Exacto! Tranquilas, señora Está hablando con un profesional Gatito Gatito Ven aquí Gatito ¿Quién es el verdadero héroe aquí? Chúpate esta Me largo Vale Ahora tengo que ir a la casa de Wenzel Wenzel, maldito desgraciado Van a ir a por Gohan Wenzel Rufus ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde está? Ajá Rufus Deja que te explique Sabandija Sabandija A ver ¡Ah! Joder ¿Qué haces aquí? Yo Yo Flipar Ajá Pienso lo que quieras Pero cuando te lo explique Me has oído pedirte explicaciones No Guardaos vuestras sucias explicaciones Sí, qué asco Wenzel ¿En serio? ¿Goal? ¿Quién es esa? ¡Ay, Dios! Así que tu topo amoroso No te ha contado Lo de su otra conquista Exacto Wenzel ¿Qué está pasando aquí? Nada Nada de nada ¿Quién es Goal? Nadie Nadie de nadie Nadie de nadie Wenzel ¿Dónde está nadie de nadie? Ajá ¿Dónde está? En el En el sótano Wenzel Wenzel Solo estoy duchándome ¿Qué narices está pasando aquí? Que te lo cuente Tu nuevo amante Por cierto Con ropa estás mejor Ajá ¡Au! ¡Mis ojos! Aquí no hay nada Que no hayas visto ya Tampoco nada Que quieras ver ¡Oh, ya te digo sexo! ¡Este es mi! ¡Este es mi Rufus! Prefiero no mirar A este despacho Tengo que salvar a Goal ¿Has enterrado a Goal En el sótano? Bueno Tony quería venir A probar mi agua limpia Y preferí que no se encontrase Con una chica inconsciente En el sofá Por no arruinar la atmósfera En serio Idiota Vale Me voy al sótano ¿Dónde está Walt? Aquí Acá está Lo tengo Tengo que irme ya rápido ¡Oh, rayos! ¡El nombre del órgano! ¡Abran! Pero si ya están dentro ¡Excusas! Son ustedes sospechosos De albergar a un miembro Huido de la resistencia ¿Rufus? ¿Admiten haberle albergado? No Y no te importa ver a una chica Se ha albergado solo Como siempre Solo y en el sótano Para más detalles ¡Bastardo! ¡No me detengas! ¡Mierda! ¿Dónde puedo ir ahora? ¡Joder! No se me ocurre una idea Puerta de sótano ¿Con algo puedo cerrarla? ¡En serio! Tardaría demasiado Mierda ¡Toma! Es hora de irme de aquí Antes de que sea más tarde ¡Mierda! ¡Oh, rayos! Está llorando el pobre ¡Oh! Creo que eso no ha sido Una buena idea ¿Qué? Esto no es bueno ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Dónde? ¡Detonación! ¡Oh, rayos! ¡La casa de ¡Weltsel! ¡Corre, corre, 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 loco! El gran caballero y la chica florero Sorgaron los cielos gritando Pero ahora que pienso No he sido sincero Si mal no recuerdo Gritó solo él Ella no despertó Hasta que la besó Pero, pero, ¿qué estoy diciendo? Eso nunca ocurrió Porque algo iba mal En su chit cerebral Aunque os confieso Que a mí me da igual Que os den a mí me da igual ¡Rumbo a la aventura! Ya son las dos y dieciséis ¡Hoy yo! ¡Hoy yo! ¡Hoy yo! ¡Rumbo a la aventura! ¡Miren! Aquí hubiera acabado el video Pero quiero verme más molón ¡Ah, maldita sea! ¿Dónde estamos? Podrías haber pesado un poco menos, chica Pesadilla con queso Pormenorizando Nunca he entendido A los que dicen Que no entienden a las mujeres Tú tampoco les entiendes ¿Dónde estamos? No tengo idea, amigo Las viejas vías De la mina de basura Hace tiempo Servían para transportar Cargamientos pesados Hasta la estación De la baja ascensión Lo siento, nena No te lo tomes Como algo personal Ahora solo necesito Encontrar algún tipo De vagoneta Y la manera de meter Dentro a Goal Vamos allá Pues ya Voy a guardar acá Porque ya no tenemos Más tiempo Bueno Voy a guardar acá Guardar Sí Ok El problema que sabemos Todo está bien En el de Deponia Y nos vemos En el siguiente capítulo Que seguro Ahora tenemos que hacer Todo un montón de huevos raros Para salvar a esta chica Así que nos vemos Bye bye